Hola pajareros, bienvenidos de nuevo al canal Este vídeo es más que nada un vídeo informativo Para instaros a todos los criadores, cazadores, gente que les guste el medio natural y los animales A que el 5 de febrero participéis en la marcha que se está organizando para ir a Madrid Para manifestaros en contra de la ley del bienestar animal Es muy importante que nos meneemos y que hagamos todo piña para tirar abajo esta ley De momento está paralizada, el mes pasado se intentó aprobar, no se pudo aprobar Porque no se pusieron de acuerdo PSOE y Podemos, pero está en un hilo No nos podemos descuidar ni un pelo porque estos enseguida te lo aprueban y nos va a afectar a mucha gente Criadores de animales particulares que tengáis más de 5 animales en vuestra casa os va a afectar Que tengáis especies exóticas también os las van a querer retirar o no poder tener más Esto va a afectar a mucha gente, a veterinarios porque la gente va a tener miedo y no va a tener tantas mascotas No van a tener tanto trabajo, a tiendas de alimentación de animales, de piensos, accesorios para animales Esto puede ser muy grave, se va a perder muchas especies animales al no poder reproducirlas Y también va a haber mucho abandono de animales Porque mucha gente si no le permite extenderlos o eso, van a empezar a soltar animales por donde les venga en gana Así que os lo digo, muy importante, 5 de febrero, todos a Madrid, por Whatsapp y por Facebook y todas las redes sociales Se están meneando muchos autobuses en cada ciudad Se están haciendo grupos de Whatsapp para juntarnos todos y poder ir a Madrid Yo voy a intentar hacer un directo allí cuando estemos en la manifestación y grabar todo lo que esté pasando Para que estemos todos al tanto, todos los que no podáis venir Por lo menos para que lo podáis ver en directo y también haré algunos resúmenes del viaje y de cómo va la cosa por allí Así que nada, hay que hacer fuerza entre todos Vamos a derribar esta ley que es un absurdo Otra cosa es que la hiciesen profesionales, veterinarios, biólogos, gente que sabe del mundo natural Ganaderos, cazadores, todos esos colectivos Pero lo que están haciendo es un sinsentido Son gente que no tiene ningún estudio sobre biología, veterinaria ni nada de esto Y lo único que quieren es hacer chiringuitos para sacar dinero Así que nada, os espero el día 5 de febrero en Madrid Y vamos a por todas ¡Hasta luego!